Promociones Pro Tierra Caliente presenta Super Bainazo Este sábado 28 de mayo En el Sinaloense de la 28 y Polaski En Chicago, Illinois Llega tocando todo su repertorio Fuego Michoacano La fe de Tierra Caliente Cuerpo Será aliado de las largas horas y el tiempo La organización del sabor Guerrilla Costeña Además, las guitarras más jaladoras Los Martínez Con la mejor música norteña Llega Quinto Acorde Y en las mezclas perronas Sistema Inocente Este sábado 28 de mayo No te lo puedes perder Porque llegan al Sinaloense de la 28 y Polaski Cinco de las mejores agrupaciones del momento Fuego Michoacano La fe de Tierra Caliente La organización del sabor Guerrilla Costeña Además, las guitarras más jaladoras Los Martínez Quinto Acorde Te esperamos este sábado 28 de mayo En el Sinaloense de la 28 y Polaski Preventa solo 20 a dolaritos Para más informes 312-928-9871